Muy buenos días Nayeli, excelente martes para todos, ya segundo día de la semana y acompáñame a conocer un breve apunte del pronóstico del tiempo, predominando un cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia no se descarta para esta jornada, seguirá activo hasta en un 20 o en un 30 por ciento, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, la temperatura por la tarde aún continúa calurosa, 34 grados centígrados y estaríamos hablando jornada con temperatura entre los 22 a los 23 grados Celsius. Yo regreso más adelante con el reporte completo que desde aquí en Ciber TV.